¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del S de Spectres Y vamos a continuar, estamos en el mes de nuevo, pero como veis Hoy acabaremos, sí o sí, la fase de grupos de la Champions Nos quedan tres partidos Y la cosa está... Un poco difícil, está un poco difícil, sobre todo para pasar primero, pero bueno Lo intentaremos, lo intentaremos por supuesto Hasta el final, tenemos una segunda vuelta Realmente más fácil que la primera Y con un partido decisivo, por supuesto, contra la Juventus En la última jornada, ¿no? Bueno, jugaremos en casa contra el Spartak y el Celtic Dos partidos que a priori deberíamos ganar Y el último contra la Juventus será clave seguramente para decidir quién será el líder del grupo Aunque la Juventus, mientras ya eso, tiene que jugar dos fuera Igual si se deja puntos contra el Celtic y el Spartak Nosotros podemos aprovecharlos para acabar primeros Oye, no descartemos la opción de acabar primeros todavía Tenemos además de eso la Liga, por supuesto Liga Española, Liga Santander ¿Dónde estamos como líderes en este momento? Con un punto más que el Athletic Club Dos más que el Betis Y cuatro puntos más que el Madrid Que de los tres, diría que es el que más arriba va a quedar al final de temporada El Barça, pues décimo Y el Atlético noveno Así que de momento parece que el único rival es el Madrid A pesar de que el Atlético y el Betis están ahí Yo entiendo que son equipos que en algún momento se van a caer ¿Que no? Pues nada, pues serán los rivales de la Liga Pues podría llegar a ser, ¿no? Pero en este momento lo veo difícil En cuanto a lesiones, pues el equipo ha recuperado algún que otro jugador Y yo creo que no hay mucho más que comentar Vamos contra el Spartan, ¿vale? Es el primer partido del episodio Primero de la segunda vuelta De esta fase de grupos de la Champions Obligatorio ganar Muy obligatorio ganar este partido Para seguir como líderes, ¿eh? Ahora mismo estamos como líderes En el empate a puntos estamos por delante de la Juve Porque el enfrentamiento directo lo ganamos nosotros Marca Pablo el primer gol Bien La Juve ganando al Celtic Empata al Celtic Y marca Spectre Junior Perfecto El Toro que hace el tercero Parece que nosotros vamos a ganar La Juve que marca el 1-2 Eso ya me gusta menos Ojo al 2-2 del Celtic Ojo al 2-2 del Celtic Ananid Marca el 3-1 Torres el 4-1 Y el Celtic Que no consigue empatar ese partido La Juve gana Nosotros también De momento Bueno, pues hay que esperar otra jornada más A ver si la Juve pincha la siguiente jornada contra el Spartak Sería bastante clave Y ahora volvemos a la Liga Mi puesto en el club son Vamos a ver, son Tú junto con otros muchos jugadores Que hay en plantilla Que estás transferible Tu puesto en el club es Transferible Ese es tu puesto Ni clave, ni rotación, ni nada Tu puesto es transferible Y si no te vas es culpa tuya El tema de la selección Creo que ya lo cambié yo en la última convocatoria O lo he cambiado Lo he cambiado Le voy a acabar el anterior episodio No lo sé Me he traído a Eddy con la selección Aunque tiene bastante menos media Que Samu Castillejo Por ejemplo, ¿no? Tiene 7 puntos menos de media Pero bueno Viene para suplente Y también llevamos a Carlos González Con Busquets fuera Da igual realmente Ya Busquets No iba a ser titular Porque Copi tiene la misma media Así que bueno Pues eso Pasando completamente de Sergio Busquets Aquí los jugadores con la selección Aquí hacemos un Un pasado rápido Iba a decir Pero vamos El rápido ha tenido un poco Y hay uno ahí Con el nombre cortado Mirad la cantidad de jugadores Que tenemos internacionales Y hay uno ahí Que es Mario Que tiene el nombre cortado No sé quién es ¿Mario? ¿Quién es Mario? ¿Quién es Mario? Umanzor Tiene una M delante ¿Es Umanzor? Sí, efectivamente Mira, es Mario Umanzor Pues Mario Umanzor También va con la selección Lo que pasa que no Supongo que no cabe en el mensaje Tenemos tantos jugadores Que yo creo que no cabe Y es por eso que no Que no ponía el nombre completo Y ahora viene otra vez Aquí Mira, ahí está Mario Umanzor Para los haters Christian Eriksen Y Eden Hazard En fin Vale Piñeiro Piñeiro Jugador que vino Barato en su momento Porque acababa contrato Y que ahora puede salir Pues por cuánto Tiene 4 millones de cláusula 2 de valor 2,650 por ahí Vamos a pedir 2,700 Mira, 3 Vamos a pedir 3 Y 2,5 de mínimo Vale, creo que La Z Alkmar Podría pagar Esas cantidades Por este jugador Y ahora nos vamos Al partido contra Sevilla Es en casa Después de esto Si no me equivoco Hay un parón De hecho, sí Hay un parón seguro Porque han llegado Los mensajes ahora Y lo he mirado antes Vaya Y ya está Equipo titular Equipo titular Que está bien de forma Jugamos en casa Contra el Sevilla Uno de los grandes equipos De esta Liga Santander Sin ninguna duda Pero que Estando nosotros en casa No debería haber problemas Para ganar Con el equipo que tenemos El Toro ha hecho el primero El Toro ha hecho el primero Quien se anima a hacer el segundo Es Copilar Al que hace el segundo 2 a 0 Para confirmar ahí Que ya es el titular Es el titular ya De la selección española también No solo del S de Spectres Muriel falla un penalti 2 a 0 Victoria El Madrid Empata Y el Atleti Club Pierde en casa Solo falta que El Betis tampoco haya ganado Y ya habría sido La jornada perfecta Mira, aquí está el Betis Joder, jugador del mes No, jugador del mes Jovic Jugador del mes Jovic con el Betis Joder A ver, parece que va a llegar Al Madrid Espero que no acaben el Betis Espero que no acaben el Betis Porque si Lo fincha el Madrid Y dentro de unos años Acaban el Betis Quiero decir que Muy bien No ha sido Muy bueno No ha sido el fichaje A ver Informe Vale, informe aquí De lo que tú quieras Marcio Marcio Cortés Hostia, Marcio Cortés Tiene aquí unas Valoraciones interesantes ¿No? Aquí qué pasa Que estábamos llenos ¿Qué es lo que pasa exactamente? Sí, efectivamente Tenemos el equipo lleno Tenemos el equipo lleno Y tenemos al filial lleno Tenemos equipo lleno Y filial lleno A ver, voy a echarlo A los que tengan menos potencial Seventa y cuatro Seventa y cuatro Seventa y cuatro Lo siento mucho Pero te voy a alargar Seventa y tres Fuera Seventa y cuatro Fuera Ya este es el último informe ¿Vale? Ya seguramente no mande más A los jugadores En esta temporada Habéis visto que le he dado A prescindir de jugador Y me han mandado A la selección ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado Si yo le hubiese dado A prescindir de jugador En la selección? No lo vamos a probar No queremos bogear más el juego Que ya suficientes bugs tenemos Vamos a fichar a Marcio Cortés Que tiene una Gran valoración Y un gran potencial Y aquí no vamos a coger A nadie más Porque tenemos dos informes Más que ver Y aquí por ejemplo Pues tenemos este Noventa y cuatro Enrique Galeano Y tenemos por ejemplo A Eligio Benítez Y nos quedaría un informe Que espero que no traiga a nadie Sinceramente Porque creo que no tenemos sitio Bueno trae a este Que más o menos Mira pues hay sitio Para uno más Y para dos Y para tres No para tres No pues ya está Pues esos dos Y ya se acabaron Los ojeadores Se acabaron los jugadores Del filial Hasta la próxima temporada Montenegro vendido Vale lo bueno es que estamos Vendiendo a todos estos jugadores Y ya estamos empezando A vender también A los jugadores reales Porque Piñeiro Ha recibido una oferta Mira aquí tenemos la cantidad De jugadores vendidos Hay bastantes vendidos Pero Todavía cuentan Como que están en plantilla Y lo que digo Estamos recibiendo ya ofertas Por jugadores reales Que fichamos en su momento Para sacarle beneficio Piñeiro ha recibido oferta También Luis Felipe Ahora 10 millones y medio de valor 11.200 14 y pico pone ahí Voy a pedir 15 Voy a pedir 15 Y 13 13 y medio El mínimo Vamos a ver Cuanto está dispuesto A pagar el Hoffenheim Por este jugador Luis Felipe Que no sé No sé cómo vino Luis Felipe Gratis No, no No creo que viniera a ser gratis Vendría barato y tal Montenegro vendido Vale, otro fuera Y acuerdo para la venta De segura Otro fuera Estamos muy bien Vendiendo a estos jugadores Estamos bastante bien Y por cierto Me acabo de acordar De una cosa Me acabo de acordar De una cosa Y la voy a enseñar ahora Tío, es una cosa especial Jugador recuperado Llegan Zapata Llevamos 8 minutos Y no he hecho casi nada Vamos a parar Vamos a pasar El parón internacional Y echamos un ojo A una cosa A una cosa Realmente interesante 175.000 Por favor Dejad de Mandarme ofertas Tío O me las todas de golpe Las negocio todas de golpe Y ya está Pero es que Me están haciendo perder Muchísimo tiempo Rumanía Vale, partido fue a la selección Creo que yo ya preparé La selección Sí Sí, la selección está preparada Tenemos ahora mismo Tres jugadores Del S de Spectres ¿No? Sí, tres Alex Adam Spectre Junior Y Copilara Son los tres titulares Con la selección española Nos enfrentamos a Rumanía En casa No sé si el siguiente partido Es en casa o es fuera Pero mira Vamos a asegurar Los puntos en casa Y ya está Tío Que seguramente Con los suplentes Ganaríamos a Rumanía Pues Deberíamos Deberíamos Pero mejor con los titulares Aseguramos tres puntos Y ahora veremos Para el segundo partido Alex Adame Que marca el primero Spectre Junior El segundo de penalti Spectre Junior El tercero Ese no de penalti Pipino tercero Que hace el cuarto Un manzor Que hace el quinto Andone ha hecho entre medias El 4-1 en ese momento Y 5-1 Que vamos a ganar a Rumanía Victoria fácil Contundente Y tres puntos Que sumamos En esta clasificación Y ahora Finlandia ¿Es en casa Finlandia? ¿Es fuera Finlandia? No lo sé No tengo ni idea Aquí en el entrenamiento Vamos a poner por ejemplo A Francisco Miguel Por ejemplo Por ejemplo No es No es relevante Para nada Para nada relevante Granero que sube de media De hecho puede que Alguno de estos jugadores Lo haya vendido ya Y lo esté entrenando Para nada Pues sí Pues es probable Pero tampoco voy a poner A mirar a estos jugadores Ahora si Si los he vendido ya Si no Cambiar los entrenamientos Tampoco es Importante esto Barcoc oferta Vale Otro de los jugadores reales Recibe oferta 10,700 12,900 Por el juego Pues yo voy a pedir 13 Y medio Vamos a pedir 13 y medio 11,800 de mínimo Venga Más o menos Más o menos A ver cuánto está dispuesto A pagar el Fulham Me ha parecido ver Por Barcoc Acuerdo para la venta De Diego Ortiz Venga Diego Ortiz Hasta luego Oye Se están negociando el resto Pero estas de Piñeiro Luis Felipe Están tardando Están tardando Bastante Finlandia en casa Mira tenemos la suerte De que es Finlandia En casa Así que debería Deberíamos sumar Otra victoria En este partido No sé si sacar a titulares O suplentes Vamos a sacar a los suplentes Aunque dentro de los suplentes No sé si hay algún titular De nuestro equipo Que puede ser Portedu Pablo Un manzor Creo que son los tres Jugadores de nuestro equipo Y creo que El once suplente entero De la selección española Son jugadores De nuestro equipo Lo vais a ver ahí Portedu Ángel Martín Un manzor Alex Vázquez Ángel Puyo Carlos González Y para los haters En el medio Eddy Pipino Tercero Y Pablo Arriba Todo el once Suplentes de la selección española Son jugadores El S de Spectres Y además el tercer portero También Es decir Tenemos esos doce Más Los tres titulares Son quince Tenemos a todos los jugadores Españoles Dentro de la selección española Lo he hecho ya a propósito Ya que soy seleccionador Tío Pues Qué menos Hablo marcado de penalti El primero Y Y no sé He echado en falta goles La verdad Es Finlandia Podríamos haber marcado Alguno más Pero no han llegado los goles Cuatro puntos de ventaja Que le metemos al Atleti El Betis tampoco ha ganado antes El Betis tampoco ha ganado antes Que se queda a cinco Y el Madrid está a seis Perfecto Seguro vendido Acuerdo para la venta de Piñeiro Dos seiscientos No es mucho Pero mira Vamos a aceptarlo No es mucho Pero lo vamos a aceptar El A son siete días fuera A ver No es mucho Pero Piñeiro Vino Vino barato Vino barato Beneficio hay Beneficio hay Sí o sí Felipe Trece y novecientos Mira con este Te voy a negociar un poco Porque yo creo que a quince Se puede llegar De hecho creo que es quince Lo que he pedido Trece Trece y medio de mínimo Yo creo que a quince Se puede llegar Y si no A ver Tampoco me voy a liar mucho Porque no he guardado partidas Quince Vamos a ver Pagas quince Pagas quince tío ¿Por qué no para las quince De primeras? En fin Luis Felipe Quince millones Perfecto Más beneficio Más beneficio para una cosa importante Para una cosa que puede Que puede ocurrir En el mercado de invierno Y es la llegada de Justin Pero es que es algo que puede ocurrir Desde ya De hecho Antes de empezar Este episodio Lo comprobé Y ya se puede fichar a Justin Y la cosa es que voy a ficharlo ya La cosa es que voy a ficharlo ya Porque el valor de este jugador Solo puede ir a más Solo puede ir a más Entonces Vamos a guardar la partida Hice un tanteo Hice un tanteo al Bayern Y pide unas cantidades importantes Hice un tanteo al Bayern De Múnich Y pide unas cantidades importantes Por Justin Hablamos de 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 180 A 200 millones Hablamos de unas cantidades importantes Las que pide el Bayern de Múnich Vamos a ofrecer 120 Y eso es lo que digo 184,5% De futuro traspaso Entre 180 Y 200 millones Es lo que pide El Bayern de Múnich Por este jugador Claro Se le va un poco Se le va un poco La cláusula de futuro traspaso Te la voy a dejar Porque no tengo intención De volver a vender a este jugador De hecho yo no lo vendí Pagaba el Bayern la cláusula Y el problema es que ahora Con el Bayern No tiene cláusula Vamos a ir subiendo 140 Se lo va a pensar En 140 millones Y un 5% de futuro traspaso Por eso Había que recaudar dinero Porque estaba claro Justin no sé por cuánto se fue ¿Por cuánto se fue? 150 puede ser Puede ser que se fuese Por 150 millones No recuerdo si fue Entre 100 y 150 No sé si 100, 120 o 150 Algo así Y ahora nos va a costar Se queda de 200 Se lo va a pensar con 140 Pero ni de coña va a aceptar Bueno a ver El Aison se pierde este partido Por sanción Sí, por sanción Por lesión Pero entiendo que llegará El partido contra el Celtic Partido contra el Celtic Y jugaremos en casa Jugaremos en casa Y jugaremos con el equipo titular Que van a jugar Este y el siguiente Porque es sábado Y el siguiente son miércoles Fue el Ángel Martín Y el Aison Entiendo que va a tener tiempo De recuperarse Le gané Reus Vamos a ver Porque tenemos 4 de ventaja Ahora mismo con el segundo Que es el Atleti Estaría bien sumar Una victoria Para mantener esa ventaja Gol de Vico Empata Pablo Vale, estamos ahí Estamos ahí con ese gol de Pablo Estamos ahí Hasta que se lesiona Y calabrese el segundo Calabrese el segundo 1-2 1-2 Y todos contentos Eso ha sido muy peligroso Da la penalti fallado Minuto 89 Da la penalti fallado Minuto 89 Menos mal Menos mal Estamos bien Mantenemos las ventajas Y ojo porque ya la Champions Se va poniendo bastante bien También Estamos prácticamente clasificados 5 de ventaja con el Celtic Con un empate Nos bastaría para estar En octavos Pero intentaremos ganar Intentaremos Y conseguiremos ganar Yo creo Es el Celtic Y es en casa Vale No vamos a dar nada por hecho Pero Raro sería No ganar este partido La verdad González está a un gran nivel Pues sí Es probable Si tú lo dices Me lo creeré Bartok pagan 11.800 Vamos a pedir más Porque yo creo que Pueden pagar más 11.800 Yo creo que a 13 Yo creo que a 13 llegamos Yo creo que a 13 llegamos Que es lo que he pedido A 13 llegamos Y tanto que llegamos Si podríamos haber llegado Quizá a 15 Pero bueno Venga 13 millones Te lo compro Es un jugador que Bueno Se fichó para sacar beneficio Al igual que Piñeiro Al igual que Luis Felipe Al igual que Son Que mira Son tiene ofertas Mira Son No te quejabas Pues vete Adiós Adiós Muy buenas 11 millones por ahí Vamos a pedir 12 Venga vamos a pedir 12 Tampoco Vamos a pedir aquí Muchísimo Y vamos a ver Si pagan 12 de primeras Estaría bien que pagasen 12 de primeras Y no me hicieran Perder el tiempo negociando Justin 189 700 Madre mía Vamos a avanzar al día de Celtic Y vamos a guardar la partida Vale para negociar Ortiz vendido Muy bien Ortiz vendido Vamos a guardar Y vamos a negociar por Justin Porque va a ser un traspaso duro Va a ser el Vamos va a ser el Fichaje más caro Pero vamos sin ninguna duda Y uno de los fichajes más caros Yo creo de De la historia de modo carrera En mi canal Yo creo que este va a ser Uno de los traspasos más caros De la historia de modo carrera En mi canal Hablamos de De un traspaso de 180 millones Yo creo que de ahí No va a bajar La última ha sido de 140 Si no me equivoco Con un 5% Vamos a empezar con 150 Y voy a confiar En que se cierre en 150 Dime que se cierra en 150 Por favor Insiste Insiste en la misma cantidad No baja absolutamente nada Vamos con 158 No Un poco menos de 160 158 millones Y un 5% De futuro traspaso Es lo que nos va a costar Justin Váyatela Váyatela Pero bueno Hay que ficharlo Hay que ficharlo Tiene que volver a casa ¿Sale rentable? Eh... Sí A ver Va a salir rentable A la larga Su jugador de 88 de media Con 20 años El... Pero bueno Perdemos Evidentemente perdemos ¿No? No puedo contactar Con una plantilla Al máximo Vamos a empezar con gilipollas Y hacéis tío Pues voy a echar a alguien Voy a echar a alguien Porque... Bueno Podría echar a alguien O podría pasar completamente Vamos a pasar completamente Y lo negociamos después Igual lo conseguimos más barato No lo sé Vamos con toda Celtic ¿Vale? Eh... Partido en casa Contra Celtic Champions Vamos a esperar Vamos a esperar al mercado de invierno No hay prisa A no ser que algún equipo Empiece a negociar con él En ese caso Ojo me avisaría Vamos a dejar que... Que llegue al mercado de invierno Ya está Dejamos que llegue al mercado de invierno No creo que suba de media Si sube de media Va a ser más caro Vamos a confiar en que no sube de media De aquí a enero De aquí al día 1, 2 de enero Tenemos que confiar en que Justin No sube de media Bueno, partido este Fácil Pablo el primero Frank el segundo El toro el tercero De la Juve De la Juve no vemos nada Igual no está jugando Igual no está jugando ahora Pero tenemos ahí ese... Esa esperanza de que el Spartak Haya hecho algo Spartak ¿Qué habéis conseguido? ¿Habéis hecho que la Juve pierda? El Spartak ha hecho que la Juve pierda El Spartak ha conseguido que la Juve pierda Ojo porque podemos acabar líderes Ojo porque podemos acabar líderes ¿De qué depende? Depende de que la Juve no me gane Porque a ver Con el 1-0 realmente está clasificada la Juve Porque cuentan los goles fuera de casa En los enfrentamientos directos Si la Juve gana 1-0 La Juve será líder Con el 2-1 también Con el 3-2 Acabaríamos empatados Y se miraría la diferencia de goles general Que creo que la tengo ganada yo Pero estamos hablando de acabar 3-2 contra la Juve Es un resultado de un 3-2 Complicado de que se dé Tiene que haber 5 goles en el partido Lo más probable Lo que mejor nos puede venir para acabar primeros Empatar Con un empate somos primeros Ya está Pero claro Hay que empatar fuera de casa a la Juventus No es Sencillo En Madrid a 6 Ahora mismo 6 puntos de ventaja Para el segundo Porque el Atletic se ha caído Luis Felipe ha vendido 15 millones Perfecto Y ahí tenemos el Madrid a 6 El Atletic a 7 El Betis a 8 ya El Betis ya se aleja Ya veis que estos equipos van cayendo Era algo que iba a ocurrir tarde o temprano Tenemos partida contra el Depor Creo que después de esto había Copa Vale Después de esto había Copa Después el Alavés Que será el partido que juguemos hoy Y la Juventus Pues pensaba yo que íbamos a acabar hoy Pero al final nos hemos entretenido Con tantas ofertas Con lo de Justin ahora Los juveniles El tema de la selección Al final nos hemos liado un poco Pero vamos a jugar el partido de ese del Alavés Que era el partido que yo tenía pensado jugar Antes de empezar Reus Deportivo Vamos allá Pipino 3-0 Que hace el primero Son los suplentes Pero es en casa Tío Los suplentes en casa Deben ganar Y de momento Lo consiguen Y de momento Lo consiguen Pipino 2-0 Que hace Pipino 3-0 Perdón Que hace el segundo Carlos González Que marca un gol Carlos González Que por lo visto está muy fino Eso decía ahí la prensa Marca otro gol ahora Pues Está bien Pipino 3-0 Que hace su tercer gol El cuarto del equipo 4-0 Hat-trick de Pipino Pues bien Pues bien Pipino 3-0 Que hace un hat-trick Y que nos da 3 puntos En ese partido contra el Deportivo Entrenamiento Venga Sigue entrenando jugadores Yo creo que Barrios Lleva ya tiempo vendido Del resto la verdad Es que no tengo ni idea Pero Barrios Diría que lleva ya Un tiempo vendido Vale Vamos al partido Contra el Cádiz Partido creo Creo que irrelevante No sé cómo quedamos en la ida Josti que está deseando Iniciar A ver Josti Yo también estoy deseando Que vuelvas al equipo Pero Pero claro Si puede ser por menos 158 millones Mejor Bastante mejor Vale Vera por aquí y fuera Barcoc y Song Que Son Barcoc y está negociando Con el equipo Lo de Song Por lo visto Todavía se está negociando Con el Miza Pipino Que no te vas a ir Tío A ver Yo entiendo que tienen 90 de media Que quieres jugar más Pero tío Eres un suplente de calidad Sales un partido Y haces un hat-trick Oye Quédate Barcoc vendido Otro jugador más Que vendemos Hemos hecho buenas ventas Y ya no solo buenas ventas Hemos hecho muchas ventas En este En el tiempo Del mercado de verano A este mercado de invierno Estamos haciendo Muchísimas Muchísimas ventas Partido contra el Cádiz Vamos a ver un momento Cómo quedamos Vale 4-0 4-0 Pero aún así Toca ir con el equipo titular Porque Es lo que marca el calendario Tío Porque es que Queda una semana para el partido Contra la Juve Y en medio Y uno contra el Alavés Prefiero Que los suplentes Jueguen contra el Alavés Y si los suplentes Van a jugar contra el Alavés Que jueguen los titulares ahora Porque claro Los titulares tampoco Podían jugar con el D Porque estaban cansados Eran partido en casa Era partido Para los suplentes Realmente No me gusta poner Los titulares en la Copa Pero es que el calendario Es lo que nos marca Es lo que nos marca Tío En el mes de enero Que ya lo podemos Administrar un poco mejor Seguramente Dejemos la Copa Para los suplentes No sé que aparezca Madrid o un Barça O algo así En En las primeras rondas Empata Pablo En el 89 Por lo menos No perdemos Se agradece No perder contra Cádiz Que es de segunda Se agradece Y con esto Con ese partido Contra el Alavés Vamos a dejar el episodio De hoy El Barça Mira el Barça ha remontado Un poco Está a 12 Está a 12 Está lejos Pero ha remontado Un poco la clasificación Se coloca quinto El Atleti y el Betis De momento se mantienen Tercero y cuarto Aunque van a caer En cualquier momento El Barça ha remontado Y supongo que en algún momento Remontará también El Atlético de Madrid Ya lo veremos Vamos contra el Alavés Último partido del episodio Lo vamos a jugar Con el equipo suplente Y sin más Pues nada Pues a Mendizor Roza A sumar otra victoria Aquí estamos en Mendizor Roza Jornada 15 Jornada 15 De esta Liga Santander Estamos ahora mismo En la primera posición Con 6 de ventaja Con el Real Madrid Y vamos a ganar Vamos a ganar Y a mantener esa ventaja De 6 puntos Que tenemos ahora mismo Sí, lo ha hecho William Qué buen movimiento Y qué buen gol Para empezar ¡Puuh! Carlos González Está a un nivel espectacular Lo dice la prensa Y lo dicen Estas jugadas Es que tío Se encierran Y cuando se encierran Pues toca tirar desde lejos Y William y Carlos González Pues tienen un buen golpeo Se ha acabado la primera parte 0-3 al descanso Para que vamos muy cómodo El Alavés ha encerrado Y nosotros tirando desde lejos Oye Tenemos buenos pegadores Pues Pues tres van De ese fuera del área ¡Qué maravilla de Pipino, tío! ¡Qué maravilla! Lo he visto claro Lo he visto clarísimo 0-4 Golazo de Pipino Después de un buen robo Un muy buen robo De Osvaldo Torres ¡Bua! ¡Qué buena, tío! Balón largo de Puyo Para Eddy Eddy que la pone de primeras Y Pipino que remata Y hace el quinto ¡Qué bien define Maradiño, tío! ¡Qué bien define Maradiño, tío! Esa contra Que acaba con el sexto, tío! ¡Menuda goleaza! ¡Menuda goleada! La defensa Dejan pasar el balón Y Elías Bueno, pues es un portero De baja estatura Y no han conseguido llegar A ese balón Se ha acabado el partido Ganamos 1-6 1-6, ¿no? Creo que ha sido 1-6 o 1-5 Sí, 1-6, 1-6 Bueno, pues 1-6 al Alavés Victoria cómoda Muy cómoda Y el Alavés Que solo ha llegado una vez Y ha sido en el gol de Saki Del sexto gol Así que, bueno Realmente Ninguna preocupación En ese sentido Y vamos a ver Cómo acabamos Me gustaría acabar A 9 del Madrid Bueno, nos ponen aquí La Champions Vamos a ver A cuánto hemos acabado En Madrid Eso es lo importante Estábamos a 6 Bueno, el Madrid O del que está segundo Pues estamos a 8 Estamos a 8 Porque vuelve a fallar el Madrid Y 8 puntos de ventaja Ya Empieza Empieza a oler a Liga Empieza a oler a Liga Aunque solo llevemos 15 jornadas Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 ¡Gracias por ver!